Dice, sea m Este es el ejercicio típico de inversa 1, 0, menos 1 Ahora vamos a decir, esto ya lo hemos hecho hoy 0, m más 1, 0 Y 1, 1, m menos 1 Y como siempre te piden, calcula el valor de m para que tenga inversa Y también determina los valores de m para que los vectores sean linealmente independientes Que es lo mismo todo Que sea linealmente independiente, que tenga inversa es lo mismo Si el determinante es distinto de 0, son linealmente independientes Y si es 0, son dependientes Entonces yo lo que hago es el determinante Que sería, m más 1, por m menos 1 Más m más 1 Esto sería m cuadrado menos 1, más m más 1 Igual a Esto sería, m cuadrado más m Pues si m cuadrado más m Es 0, que tiene dos soluciones M igual a 0 y m igual a menos 1 Yo lo pondría así Si m es distinto de 0 Y m es distinto de menos 1 Son Linealmente independientes Y además me piden el rango Y además el rango es 3 O sea, son 3 filas linealmente independientes Porque el rango es, al fin y al cabo, el número de filas linealmente independientes que hay ¿Vale? Ahora vamos a estudiarlo si m vale 0 Si m vale 0 Yo lo que hago es poner en m es 0 M es 0 1, 0, menos 1 0, 1, 0 1, 1 M menos 1 Sería menos 1 Fíjate que Esta menos esta es esta Esta menos esta es esta 1 menos 1 es 0 1 menos 0 es 1 Estoy haciendo ¿Qué pasa cuando m vale 0? Me piden que estudie El rango ¿Cómo estudio el rango de eso? ¿Cómo se estudia el rango de una matriz? El rango es el número de filas linealmente independientes O columna Yo como lo hago es así Yo miro primero Cojo un menor de orden 1 Que sea distinto de 0 El rango al menos es 1 Y luego me cojo 1 de orden 2 Que podría ser este perfectamente Que me dé distinto de 0 1 por 1 es 0 Menos 0 es 1 Entonces Yo sé que el rango no va a ser 3 ¿Sí o no? ¿Sé que el rango no es 3 o no? Sí, sí lo sé Porque yo he dicho que cuando M es igual a 0 M es igual a menos 1 El determinante da 0 Y si el determinante de 0 El rango no puede ser 3 Ni idea, ¿no? ¿No? Bueno, pues para calcular el rango de una matriz Se coge Un determinante de orden 1 Un menor de orden 1 Y se hace el determinante 1 Distinto de 0 El rango De orden 1 De orden 1 De una fila por una columna No Menor de orden 1 Coge esto nomás De una fila y una columna Un numerito El rango es 1 por lo menos Ahora coge 1 de orden 2 Por ejemplo este Y veo si el determinante Es distinto de 0 Es distinto de 0 Es 1 Pues entonces el rango Es por lo menos 2 ¿Vale? Y ahora Yo sé que el determinante De orden 3 me da 0 Porque lo he sacado ahí Si M es 0 Esto me da 0 Entonces rango Para triunfar 1 de rango 2 Directamente Y si B Si, no El de 1 es una chorrada Porque siempre va a haber Número distinto de 0 Si El rango es por lo menos 2 Y 3 no va a ser 3 no es Pero eso sería un determinante No es una matriz Ah no, claro Sería la matriz para la matriz El valor del determinante De esa matriz Es distinto de 0 Por lo tanto el rango es 2 Y el rango Yo sé que no es 3 Porque yo sé que este determinante Me va a 0 Si M es igual a 0 Son linealmente dependientes Porque 2 dependen de 1 De eso Este menos este Me lo he dicho que es esto Y el rango es 2 Y si M es igual a menos 1 Me queda esto Si M es menos 1 Me queda 1, 0, menos 1 0, 0, 0 1, 1, 1, 1, menos 2 Entonces Si el determinante Es distinto de 0 Son linealmente independientes Si Y si da 0 Es que una fila Depende de las otras dos De alguna manera Si M es igual a menos 1 También son linealmente dependientes Y cuál es el rango De esta matriz Cuántas filas distintas De 0 tiene 2 El rango es 2 Porque si te coge Aquí No me valdría Coge este Por ejemplo Porque este me da 0 Pero si cojo Estas dos Con estas dos Ya me da distinto de 0 O sea que el rango Es por lo menos 2 Y como 3 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser